Nada más cierto que tú, nada Ni siquiera el agua que bebo para calmar mi sed Ni el aire que respiro, ni la noche, ni el día Nada más cierto que tú, y por eso Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte Nada sería de mí, si llegas a olvidarme Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte Porque moriría en soledad, si dejas de amarme Nada me llena más que tu presencia Que las horas que paso junto a ti, que tú entrega Ni los sueños en el alma, ni el ahora, ni el mañana Nada me llena más, y por eso Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte Porque mi todo está compuesto, por tus partes Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte Porque moriría en soledad, si dejas de amarme Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte Que nunca me falte, porque moriría en soledad una vez y otra vez Si tú me dejaste amar mujer, que nunca me falte Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte Ay por favor, no, 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 no Que nunca me falte Mi vida es un barco a la deriva Si no te tengo a mi lado Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte No me dejes naufragar Que nunca me falte Sin ti, la vida no tiene sentido Y es que el sol no brilla si no estás conmigo Que nunca me falte tu amor Tú eres mi razón de ser Que nunca me falte No me dejes Que la soledad es cruel Y parte el alma Que nunca me falte tu amor Y la destroza sin piedad Que nunca, que nunca, que nunca me falte tu amor Que nunca me falte corazón Que nunca me falte Que nunca me falte tu amor Que nunca me falte Quiero gritar y que no sepa quien lo sepa Que eres la llama que enciende mi hoguera Que nunca me falte tu amor Solo eres tú Que nunca me falte Eres el aire que respiro La fuente que me da vida El amor hecho a mi medida Que nunca me falte tu amor Y por favor Si te vas ahí no me digas adiós Porque moriría de dolor el corazón Música 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 Música